Oye, ese ya no tiene cura De loco, porque lo dice la gente que a mí me llaman el loco Y me llena que la ven Yo soy cuadro de princesa, pegadito la pared De haber sido una sonrisa que nadie le hable De loco, porque lo dice la gente que a mí me llaman el loco De haber sido una sonrisa que nadie le hable De loco, porque lo dice la gente que a mí me llaman el loco ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!